A raíz de una iniciativa presentada por el legislador Horacio Bermal de Fuerza Republicana, ayer los parlamentarios aprobaron la reducción de sus dietas en un 50% cuyos dineros serán destinados al sistema sanitario provincial. Ante este caso de crisis que estamos viviendo, lo primero que se me planteó a mí es por qué vamos a cobrar sueldo si no estamos trabajando, estamos en aislamiento y en cuarentena. Entonces yo digo, si el cuentapropista, el profesional y la gente común, el suajano de a pie, como quien dice, si no trabaja, no cobra, no puede vender. Entonces yo digo, con el mismo criterio nosotros, debemos hacer lo mismo, nos debemos solidarizar con esta gente. Entonces si no vamos a trabajar, no cobremos. Bueno, así nace la idea del proyecto ETE. Entonces, como los legisladores han empezado cada uno por su cuenta, yo voy a donar esto, lo otro. Bueno, entonces yo me propuse hacerlo institucional al tema. Entonces, con este proyecto se decidió bajar la dieta a la mitad, el 50% durante 90 días o lo que dure la pandemia. La plata que se ahorra el Estado bajándonos las dietas, directamente todo iría a una cuenta destinada a la salud para combatir esta pandemia.